Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteller desde Córdoba, Argentina para todo el mundo. Una nueva semana, un nuevo episodio de estos podcast Generando Sonrisas con estas temáticas que tanto disfrutamos, con estos invitados que tan lindo y que tan bien nos hacen para esto que se llama crecimiento personal, espiritual y profesional de las personas. Hoy traigo una amiga de la casa, ¿por qué le digo una amiga? He hecho vivos con ella, hemos compartido chat, tenemos muchas, muchas miradas y muchas cuestiones en las que estamos más que alineados, disfruto mucho de la manera en la que transmite, en la que comparte la calidad y el profesionalismo en el que habla. Lourdes Reyoso, bienvenida a estos podcast en español de Generando Sonrisas. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, y gracias a todos los que te siguen por apostar por medios de información alternativos y ayudar a que se siga divulgando otro tipo de miradas. Gracias, amiga. Mira, te quiero contar algo. Hace unas semanas invité a este espacio a un filósofo que es muy conocido en mi país y que él tiene una mirada, o por lo menos en algún momento parecía bastante en contra de los invitados que yo suelo traer. Y mucha de la gente que me sigue en comunidad me dice, che, ¿por qué invitas a este profesional que tiene una mirada tan opuesta? Y yo le decía, qué lindo que haya lugares donde podamos debatir en un marco de respeto, donde, che, yo pienso esto, yo pienso esto, yo no estoy de acuerdo de esto, y que de ese debate la gente que nos escucha o la gente que después nos ve en redes pueda sacar algo o pueda crecer y que no sea él prohibido. No se habla, no se toque el tema. Y hace un rato con vos hablábamos fuera de cámara y fuera de micrófono de aquella gente, de aquellos profesionales que uno a veces dice, mirá qué lindo el mensaje que dan, pero acá en Córdoba le decimos a la hora de los bifes, como decir, a la hora en la que hay que poner en ejercicio aquello que uno habla, y los notamos bastante tibios, ¿no? Entonces, para empezar a charlar de todo un poco con esto que tiene que ver con el miedo y a aquellos videos tan virales que se hicieron tuyos hace dos años y empezar a comprender cómo nos manipulan y cómo se trabaja con esto del miedo. Y estos personajes o personalidades en redes que a veces son tanta cáscara, pero tan poca profundidad, ¿cómo venís en este comienzo del año 2023? Después de tres años muy movidos, creo que los años más movidos de la humanidad, dicen algunos. ¿En qué estás, cómo venís y qué mirada tenés en materia de estas personas que hablan desde la boca para afuera del miedo de poner límites, pero a la hora de poner el plan en acción no se los nota tan conectados? Mira, yo a veces aquí pongo la analogía de que esto es como haber sido una seguidora o simpatizante de un sacerdote que dice palabras maravillosas, que da un mensaje de lo que es correcto hacer en la vida, que te convence y te gusta el mensaje, pero luego de repente le ves que en la sacristía está metiendo mano al moraguillo, y entonces de repente se te cae toda esta fachada y te das cuenta de que, bueno, quien habla del crecimiento personal, de poner límites, del amor, del vínculo, del amor propio, ¿no? Y luego en un momento en el que objetivamente hemos sufrido un maltrato absoluto, en el que objetivamente hemos visto cómo se segregaba parte de la población, en el que objetivamente hemos visto una jerarquía terrible, en la que objetivamente hemos visto la manipulación psicológica, en la que objetivamente hemos visto el chantaje emocional, y personas que se dedican al crecimiento, ¿no? Y que tanto hablan de la importancia de respetarnos a nosotros mismos, de respetar a los demás, de poner límites, y no dicen absolutamente nada, pues lógicamente hace que, pues bueno, que entiendas que hay personas que divulgan el mensaje, pero que luego a la hora de verdad no te resuenan contigo, porque ya han perdido para ti toda la capacidad de liderazgo, ¿no? Un líder no es este que habla bonito, sino este que por amor propio y por necesidad de hacer algo ante una injusticia, da un paso al frente. Entonces, yo creo que hemos tenido una criba maravillosa para saber quiénes realmente hablan, pero son teóricos, ¿no? Yo creo que toda aquella persona que lanza teorías, hay teorías que son muy bonitas, pero luego lo que tenemos que ver es si quien habla y lanza estas teorías realmente es fiel a lo que dice. Fíjate que yo pensaba en estos tres años, que el otro día yo hacía un posteo, ¿no? Siempre tratando de cuidar lo que uno habla, cómo lo compartimos, las palabras que usamos, y la pregunta que yo le hacía a la comunidad era ¿qué había cambiado en cada uno en estos tres años? Porque es real que, digo, haciendo el análisis, el primer año uno se encontraba con toda esta situación que nos daba vuelta, que nos ponía patas para arriba, que empezamos a conocer gente. Yo te conocía a vos en pleno año y empezás a investigar y empezás a decir, che, yo no sé si estoy de acuerdo en todo o no, pero es muy interesante, muy profundo lo que habla y habla con conocimiento, en el caso tuyo de psicóloga y contando, digo, cuántos pasaron los años, porque no fueron los meses, pasaron los años y fueron haciendo un cambio. El Ramiro del 2020 no es el mismo Ramiro que del 2023. Cuestiones a las que yo le tenía miedo, cuestiones a las que yo le tenía temor, cuestiones a las que yo le sentía inseguridad. Fui tomando herramientas, fui diciendo, hoy el que realmente no quiere aprender es porque no quiere, porque la información está. Uno empieza a investigar y encontrás canales para tener diferentes miradas. Ni siquiera es un blanco-negro. Veamos en el abanico de posibilidades. Y pensaba en vos, en la exposición, yo le llamo a la gente como vos, los valientes les digo yo, porque si bien hoy la cosa ha mutado, ustedes en un principio largaron a hablar cuando la censura o cuando no se permitía, no sé si la palabra es peligrosa, pero sí lo hemos visto en bloqueo de cuentas, sí lo hemos visto en censuras en esto. Y te aplaudo y te lo digo públicamente, porque vuelvo a lo mismo. Si bien yo podía o no estar de acuerdo en todo, pero para mí era muy interesante poder escuchar otras voces. Che, esto no lo están diciendo en ningún lado. Y también está pasando. Tenemos una amiga en común, Matilda, con la que hice mucha relación, una médica, y hablamos desde la medicina. Che, en el caso tuyo, desde la psicología. No era una chica española que se le ocurre hacer videitos. Te va contando hasta los lugares donde estabas y donde estabas viendo. Entonces, mi pregunta a vos, a la Lourdes, amiga, ¿cómo ves este 2023? ¿Cómo ves después de esta ola en la que algunos plantean que esto va a volver, en la que algunos plantean, che, esto llegó para quedarse, en lo que algunos dicen, realmente se está fracturando el mundo. Cuando hablan de fracturar, dicen como que se viene un nuevo tipo de humanidad. Ya podemos entrar en inteligencia artificial y un montón de otras cuestiones que no van al caso. Pero digo, me interesa mucho saber en el ahora, porque esto está mutando y estamos en un gran proceso, cómo también, y con esto cierro, algunos lo cuentan desde lo trágico o desde el problema, y otros lo cuentan desde una alegría de decir, por fin está pasando. Estamos viendo un cambio de ciclo, un cambio de era. A los que no la están viendo, ella sonríe cuando yo digo esto, pero porque también hay mucha gente que avala, que se acelere más aún. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es la mirada de Lourdes en materia de esto tan amplio que te estoy compartiendo? Pues mira, Ramiro, yo es cierto que cuando empecé a hablar de ello, muchas personas me decían que era un síntoma de valentía y yo decía que en realidad no era valentía, era una necesidad de coherencia y era algo ético. A mí me gusta una frase de Ana Frank que dice que una conciencia tranquila es una fortaleza. Yo siempre digo que dormiré hasta el último día con mi conciencia y en realidad en mi caso era una necesidad y pago el precio por una conciencia tranquila y lo pago encantada de tener una conciencia tranquila. Entonces yo no podía no hablar, sobre todo porque había hablado con investigadores, había hablado con médicos, tenía información, pero sobre todo porque yo de lo que sé es de la manipulación utilizando el lenguaje. Entonces yo veía clarísimamente cómo se hablaba, cómo se decía y cómo se empujaba para generar miedo. El miedo es una emoción que bloquea, que atenaza, que hace que una persona no pueda pensar ni discernir. Es decir, la parte cognitiva del cerebro colapsa cuando emocionalmente yo entro en ese rapto de miedo. Y entonces yo tenía que advertir porque no solamente había miedo a morir, sino que había miedo a hablar, había miedo a ser señalado y entonces había que decir que si teníamos miedo a hablar la verdad realmente iba a ser totalmente totalmente vendida. La censura es una forma de no permitir es un poco lo que se hace siempre en el maltrato. Yo puse en una analogía que ese vídeo se hizo muy viral diciendo que era un maltrato institucional, que era hay estudios donde se dice cómo hay que bloquear a un ser humano, cómo hay que destrozarle psicológicamente. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es aislar a una persona. Pero el aislamiento por excelencia es aislarle de la comunicación. Es decir, hacer que no tenga una verdad, una realidad más allá de aquella que yo le impongo. ¿Por qué? Porque cuando a mí una persona me da otro punto de vista me saca de esa realidad a la que me están induciendo. Por eso en una secta no te dejan salir, no te dejan hablar con nadie que esté fuera de esa secta porque es muy importante que tú no puedas salir de esa realidad en la que yo te estoy sugestionando. Entonces yo tenía que advertir que lo que se estaba haciendo no podía ser una casualidad porque los siete pasos que hay que seguir para destrozar la psicología a un ser humano se estaban siguiendo de una forma férrea. Esa comunicación única, ese hacer que cualquiera que tenga un punto de vista diferente al mío se convierta en un enemigo potencial ante el que yo te tengo que posicionar frente al que yo tengo que colocarte, que tengo que denostarle para que no le des credibilidad y no le des una oportunidad de hablar. Entonces yo decía bueno, el miedo es verdad que es contagioso pero el coraje también es contagioso. Entonces yo lo que decía es tenemos que ser valientes y tenemos que hablar. Tenemos que decir que independientemente de lo que tú creas o no creas, el maltrato de un ser humano nunca estará justificado. segregar a un niño porque este niño yo decido como madre, como padre que no puede correr un riesgo cuando no hay un beneficio. No puede ser que este niño esté segregado y no pueda hacer un deporte, no pueda comer con sus compañeros. El maltrato no puede normalizarse y sobre todo un político aquí dijo de sanidad dijo con el tema del pasaporte que no era una medida sanitaria que era cívica y yo que doy cursos para la protección del bullying a profesores y demás yo digo que se me caía la cara de vergüenza tener que dar un curso de protección del bullying cuando estaban diciendo que segregar a un ser humano a un niño era algo que se hacía por civismo y esto lo decía una figura política. Entonces teníamos que de alguna forma poner un poco de conciencia pero es verdad que cuando una persona entra en rapto emocional corremos hacia adelante y da igual a quién nos llevemos a quién pisemos porque realmente solamente estamos tratando de salvar nuestro rillejo y aquí había muchísimos miedos pero sobre todo había un miedo a la muerte social a ser señalado denostado públicamente y esto hacía que lógicamente las personas no hablarán. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahí hay quien necesita hablar necesita actuar de la misma manera que ves a un cachorro que se está ahogando en un río y te tiras a por él ni le quieres ni le conoces ni es tuyo pero no puedes ver que hay un riesgo y mantenerte frío distante y pasivo ante el riesgo y esto se le llama humanidad entonces no es valentía es una necesidad que uno tiene cuando es humano nada más ¿no? Entonces yo ¿quién soy hoy? Yo hoy soy la misma pero sigo diciendo cuidado ¿no? porque aquellos que vieron a veces aquellos que vieron descalifican a los que no vieron aquellos que creen que una medida tenía un riesgo descalifican a los que creen que esta medida tiene otro riesgo volvemos a cometer el error de descalificar faltar al respeto volvemos a cometer el error de bajo el estandarte de yo tengo razón te piso a ti porque como tengo razón tengo derecho a pisarte entonces esto nos está pasando en muchos terrenos ¿no? nos está pasando yo el otro día me pidieron un título para una charla y yo dije mira por si mal podemos hablar del buenismo como grillete ¿no? como en todo esto que nos están diciendo tenemos que salvar el planeta entonces quien cuestiona el coche eléctrico es un absurdo tenemos que hacer una educación sexual y quien cuestiona esa educación sexual integral que tiene que cultivar la autorótica es un retrógrado tenemos que aceptar y respetar las personas transsexuales y quien dice que no puede ser que preguntemos a un niño si siente niño o niña porque es una barbaridad hace esta pregunta te llaman trasfobo es como que cada vez que queremos ser humanos vendiéndonos algo como tolerancia resulta que ya no tenemos derecho a pensar no tenemos derecho a hablar no tenemos derecho a plantear dudas sobre la mesa porque resulta que quienes defienden la tolerancia paradójicamente son absolutamente intolerantes entonces a día de hoy ¿quién soy? pues soy la que vuelvo otra vez a hablar y vuelven otra vez a crucificarte porque parece que está prohibido discrepar de estos que son tan bondadosos son tan tan tolerantes y que solamente defienden derechos humanos cargándose el derecho fundamental de la expresión y del pensamiento entonces vuelvo a ser la misma pero claro el enemigo es el mismo perro con diferentes collares es el perro de la intolerancia que muchas veces se disfraza de bondad de derecho de justicia de bien común y entonces hay que tener mucho cuidado porque así se convierte una sociedad en una sociedad esclava ya no puedo pensar ya no puedo opinar ya no puedo discrepar y cuando tenemos miedo a pensar y nadie pone un pensamiento diferente al establecido pues lógicamente tenemos un único pensamiento una radicalidad total y por lo tanto somos meros esclavos que obedecemos entonces sigo siendo la misma lo que pasa que hay diferentes temáticas y todas ellas para mí con una misma intención que es deshumanizarnos decía Ortiz que el tigre siempre será un tigre y así como un tigre nunca tendrá el riesgo de destigrarse las personas el ser humano vive en un permanente riesgo de deshumanizarse y ahora estamos en estas nombraste dos o tres de las situaciones que es verdad que con esta falacia de pensamiento no nos permiten o no se permite que tengas un pensamiento discrepante de lo que está sucediendo entonces plantean que es negro y vos decís pero a mí me gusta el blanco entonces odias el negro y yo no dije que odiaba el negro yo dije que me gustaba el blanco pero si te gusta el blanco lo que odias es el negro entonces generan constantemente esta grieta le decimos aquí en Argentina que no no permitimos ningún tipo de análisis ningún tipo de estudio y bueno y lo venimos viendo a mí me pasa en lo personal le pregunto a Lourdes psicóloga que lo hablaba con Pame Pame es mi compañera mi pareja la madre de mis hijos y yo le decía que este último verano en Argentina estamos terminando el verano este último verano yo me sentía muy enojado la sensación que tenía era como che pero ustedes se olvidaron todo lo que fue pasando en el último tiempo amigos compañeros gente es como bueno ahora el problema es como decías vos recién el calentamiento ahora el problema es che pero no vemos un poco más allá de lo que está pasando más en el nivel macro entonces mi consulta era si bien el enojo es una emoción que hay que transitarla que hay que encontrar de dónde viene y no reprimirla pero 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 bueno irme a ese lugar de de entrenar el perdón de entrenar la aceptación de que estamos todos en un proceso que cada uno está manejando las cosas como puede y no hablo de los que están allá arriba de los que uno a veces empieza a decir che hay gente que está tejiendo esto y realmente hay una maldad que es más grande de la que hablo de la familia de los amigos de los compañeros de trabajo porque me resonaba mucho escucharte de estas nuevas temáticas que no son nuevas pero de estas que ahora se plantean y que hay que ir aceptando hola viste cuando decimos con los chicos ahora está el tema de la educación y está el tema de los niños y está el tema de por todos lados el tema del calentamiento y nos bombardean con cuestiones en las que rápidamente te tenés que poner en una de las veredas si no decís déjame que mastique el tema déjame que esto lo rumee internamente pensás que perdóname Ramiro fíjate esa es la clave cuando tú dices rápidamente tienes que posicionarte dentro de ese maniquismo mental de blanco o negro a favor o en contra entonces ¿qué ocurre? mira yo he estado en programas de televisión en los que cuando se quemó un autobús que decían los niños tienen pene las niñas tienen vul yo estaba defendiendo el respeto a que un ser humano pueda tener una disforia de género y un ser humano pueda auto percibirse x o y yo esto lo he dicho en la televisión y hoy teniendo en cuenta cómo se trata el tema yo puedo explicar ¿no? por qué razón estamos justamente en el extremo opuesto y esto es lo que suele ocurrir casi siempre con los movimientos sociales que son pendulares ¿no? entonces lo que lo que no se permita lo que no se permitía con una radicalidad extrema termina de alguna forma con muchas probabilidades termina en el otro extremo no en un equilibrio saludable de tolerancia sino en el extremo de una intolerancia del opuesto pero sigue siendo la misma intolerancia es decir yo por ejemplo hoy tengo que explicar por qué la forma en la que se le dice a un niño si se siente niño o se siente niña de alguna manera convierte a los niños en muñecos rotos con los ojos mirando para adentro porque los niños no tienen esa idea de género cerrado es decir los niños son niños quiero decir que las características femeninas masculinas evidentemente yo hasta determinada edad es que yo puedo jugar como yo quiera y si tú lo que me dices es que si yo juego de una determinada manera no me gusta el rosa no me gusta no me imagino con taconcitos y con los labios rojos me gusta subirme los árboles y soy chicazo si tú lo que me dices es que si yo tengo todo esto igual es que yo no me identifico como niña tú lo único que estás haciendo es confundirme porque de hecho está demostrado que más de un 85% las niñas que dicen ser niños y niños que dicen ser niñas más del 85% simplemente es una identidad de rol que sin hacer ningún tipo de interrupción termina en nada ¿qué ocurre? que cuando a mí lo que me dices es si yo me auto percibo lo uno o lo otro y a lo mejor esto quiere decir que yo soy niño en lugar de niña solamente me estás creando lo que en psicología se dice la teoría autocumplida es decir me estás empujando el efecto Charcot me estás empujando a que yo cumpla tu confusión y tu expectativa totalmente errónea entonces esto si las personas son muy progres y creen que hay que educar en la tolerancia y lógicamente eso es una posibilidad y por lo tanto hay que hacer esta pregunta a un niño decía Aristóteles que no hay respuestas inteligentes a preguntas equivocadas la pregunta es equivocada luego la respuesta nunca podrá ser acertada y como evidentemente esto es una pregunta pero tú esto crees que es bueno o es malo tú no crees que hay que educar homosexualmente y tú no crees que como es tan rápido y sin análisis y sin profundidad nos convertimos en fanáticos ignorantes porque defendemos algo sin saber el fondo de la cuestión entonces yo por ejemplo otro día que hice una crítica aquí a la ministra esta de igualdad que decía que había que hablar de las relaciones sexuales de las mujeres de 50, 60, 70 y había que hablar de las relaciones sexuales con la regla y había que hablar y yo decía bueno que no somos ignorantes no somos tontas esto y nosotras ya le decimos a nosotros y entonces hay gente bueno es que tú claro que hay que hablar siempre hay que hablar hay mucha ignorancia y hombre pues con lo que nos está cayendo que hay violadores que están saliendo a la calle por la ley del sí o sí que hay personas que después de detenidas por violencia machista bueno resisto se cambian de género dicen que son mujeres y entonces ya no las pueden seguir juzgando por violencia machista y van a tener que ir a una cárcel porque supuestamente o sea con toda la que nos está cayendo señora habrá cosas y temáticas más serias y más importantes que esto de las relaciones sexuales con 50, 60, 70 o con la menstruación entonces claro hay gente que cuando no sabe por qué digo yo esto de y dice esta señora que hay que hablar de esto me dicen tú eres una ignorante porque claro que hay que hablar siempre hay que hablar de sexo que es muy bueno hombre soy sexóloga educadora sexual pues claro que hay que hablar de esto pero con la que nos está cayendo tendremos que hablar de cosas mucho más serias mucho más profundas que realmente son urgentes y necesarias pero bueno la gente se queda en lo superfluo opinan de una forma más muy brevemente muy radical y tú dices bueno pues pues qué le vamos a hacer entonces cuando tú me dices bueno Lourdes qué hacemos con este con esta furia yo claro yo cuando veo que yo hago un vídeo trato de argumentar y hay gente pues fanática que dice pues cómo no vamos a educar a los niños sexualmente y yo digo hombre que yo soy educadora sexual hace muchos 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 años ya no es una cosa que me pilla de nuevas pero no como lo están haciendo hoy porque incentivar la autoerótica que es lo que dicen que ellos hacen esto no es una necesidad de los niños en absoluto porque los niños no tienes que incentivar la autoerótica que estamos hablando de enseñar a un niño cómo tiene que tocarse para darse placer ¿por qué? bueno porque una cosa que pasa y que igual algunas personas que nos escuchan dicen ah pues mira esto me pasó a mí es que un niño de tres años una niña de tres años que accidentalmente se tropieza un día con que se está dando placer ¿no? y termina con una descarga ¿no? con un orgasmo puede llegar a tener luego masturbación compulsiva y esto es una realidad entonces hombre señores pues igual esto de tener que incentivar la autoerótica pues a lo mejor esto genera problemas que ustedes no saben resolver entonces mejor no generen problemas que no van a saber resolver ¿no? entonces claro cuando tú ves que hay tanto fanatismo tanto empuje y no puedes cambiar el mundo yo creo que hay varias cosas que son importantes primero entender que uno cuando actúa no puede actuar para intentar cambiar el mundo sino para dormir tranquilo con su conciencia esto es muy importante ¿no? que yo cuando hablo yo digo yo no hablo para que el mundo cambie yo hablo para que tengan una oportunidad de cambiar si les da la gana o sea que no sea porque yo no he hecho todo lo posible esto es un poco como antes de un examen yo ya he estudiado he hecho todo lo posible apruebe o suspenda yo ya estoy tranquila conmigo porque yo he hecho lo que tenía que hacer entonces el resultado no está en mis manos pero lo que yo hago para intentar dentro de mis posibilidades pues he hecho hasta entonces es muy importante que uno entienda que la paz se la da sentir que hace lo correcto en la vida y es una cosa interna que no no tienes que tener la expectativa de que el mundo haga sino la convicción de que tú has hecho todo lo posible entonces esto para mí es vital no tener expectativa de que el otro cambie segunda entender que la desgracia es la del otro quiere decir que la ignorancia realmente es un castigo porque tú cuando no sabes cómo tienes que caminar en la vida siempre puedes terminar en una fosa y quien puede terminar en la fosa es quien no sabe por qué camino tiene que pisar entonces cuando yo entiendo que no puede elegir con acierto y con atino el que está confundido el que está ciego cuando yo entiendo que esa es su desgracia yo no me enfado con él porque esa es su desgracia es verdad que me va a condicionar y me va a condenar a mí porque si somos un ejército de tres poco vamos a combatir si somos un ejército de tres mil podemos combatir un poco más y de trescientos mil un poco más pero para eso es muy importante esto el divulgar el hablar para que la gente pueda pensar discrepar tenemos que entender que solamente el que actúa no solamente el que habla no el que habla yo hablo contigo sino el que actúa solamente el que actúa es un ejemplo a seguir y ayuda a que las personas puedan inspirarse entonces tenemos que ser activos no solamente divulgadores sino tenemos que ser activos y crear oportunidades y crear posibilidades y para mí lo más importante lo último y para mí lo más importante es entender que el amor es realmente la única fortaleza que va a terminar con todo esto pero esto que yo digo no es palabrería yo otro día hice un experimento con mi hija hice el experimento de los botes de agua de Marau Emoto este científico que investigó cómo se puede corromper el agua depende de las emociones entonces yo le decía a mi hija lo importante que es la emoción entonces íbamos a hacer el experimento porque yo quería que ella lo viera y entonces dije pero antes de hacer el experimento hay algo que tú tienes que ver entonces bueno yo me imaginaba que alguien habría hecho el experimento y habría alguna publicación en internet y efectivamente encontré a unos jovencitos que estaban hablando de ello y solamente ver el tono le dije a mi hija que es muy inteligente le dije solamente viendo el tono en los que ellos están hablando que van a hacer este experimento para ver si es verdad o es mentira tú con este tono crees que son personas que quieren probar para saber o qué te parece su tono o crees que es un tono jocoso cínico irónico y me dice sí yo creo que están como burlándose digo bien entonces ¿eso qué quiere decir? ¿que lo creen? ¿creen que es probable? ¿o creen que es una estupidez? pues no bueno pues entonces si no creen es imposible que les funcione entonces no vamos a hacer el experimento si tú no crees que es posible porque si tú no crees que es posible no va a funcionar bueno Ramiro te voy a mandar una foto luego cuando terminemos porque nosotras hicimos el experimento con tres botes en uno era te odio en otro te amo y en otro era ni caso era un bote que no íbamos ni siquiera a tocar bueno pues el bote no metimos se suele hacer con arroz y agua nosotras metimos avena avena y agua tenemos avena para los caballos entonces metimos avena y agua y el bote del te amo se puso rosa te voy a mandar la foto se puso rosa me interesa muchísimo y para que le quede a la gente rápidamente el bote era como un bol como un tazón sí un bote que eran botes de espárragos que habíamos tenido de navidad de cristal cerrado cerrado entonces eran tres botes en los botes pusimos un papel y pusimos ni caso te amo y te odio en mi caso para nosotros sería como la nada la nada perfecto es ningún earte o sea ni frío ni calor no me importas en absoluto es que indiferencia sí indiferencia total perfecto en otro pusiste te odio le pegaste a los tres frascos esta palabra llenaste los frascos de avena con agua los tres frascos eso es bien los cerraste efectivamente y cada día teníamos que tocar los frascos pensando en una persona a la que le diríamos te amo te amo eres lo que más quiero te adoro y en el otro que nosotros todo el rato estábamos pensando en estos líderes del mundo y nos están aniquilando y a ti odio y es que luego te va a mandar la foto porque se quedó rosa pero vino un amigo de mi hija a casa y dijo que era imposible que le habríamos echado algo de tomate o algo porque no se lo podía creer quiero ver esa foto estoy que bueno para luego te la voy a mandar que bueno para compartir que bueno para compartir lo último para mí es que el amor es la energía más potente y el amor cuando yo entro en miedo el amor las personas que tienen miedo a sufrir por amor ya no pueden amar cuando yo tengo miedo a sufrir yo ya no puedo amar cuando cuando yo veo a lo mejor unas rayas y digo nos están intoxicando y yo entro ahí en el odio y yo y qué ocurre que entonces yo ya soy ese bote que me estoy envenenando yo soy el bote y yo tengo que decirme a mi madre tiene un gallinero en frente de casa y entonces un día nos dice no sé lo que hice yo y digo y ojo es que esto que no he hecho esto y no ha valido para nada no sé si cosí una manta de un caballo y enseguida se me volvió a romper y dije he cosido la manta y no me ha valido para nada y me dice hija es que tú has hecho el ridículo como las gallinas de tu madre y le digo yo ama pero cómo que el ridículo como tus gallinas cómo que tus gallinas hacen el ridículo y me dice mira hija porque el otro día les eché ahí unas vainas y no las han comido ni nada no hacen más que el ridículo estas gallinas y entonces yo cuando veo por ejemplo los avioncitos y esas estelas yo digo estáis haciendo el ridículo como las gallinas de mi madre porque no nos vais a intoxicar porque tenemos tanto amor que somos las manos y somos el bote pero para eso yo no puedo entrar en que rabia nos están matando están terminando con nosotros que no que no que no que no y no y esto no va del new age no 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 esto va de hay que hacer hay que actuar pero dentro del hacer y del actuar somos el bote y somos la mano precioso 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 tenés una claridad para hablar Lu que me encanta la última del bote para pasar cuánto tiempo los tres botes cuánto tiempo tuviste cuánto tiempo lo hicieron pues nosotras en diez días estaba ya rosa listo el amor es lo que va a terminar con todo esto gente parida entrando al cierre amiga querida siempre es un placer tenerte hay que hacerlo más seguido hay tanto para compartir bueno estamos desde este lugar ¿no? de la incomodidad de pinchar de ser ¿viste? tratar de ser faro divulgador y está esta otra mirada de la gente que a veces necesita esa palabra de alguien esa palabra de che no estoy solo que me acompañen Lu para toda la comunidad algo que les quieras compartir me encantó lo del amor me encantó me encantó lo de la ignorancia es el gran castigo algún tips algún consejo alguna recomendación lo que te resuene desde el corazón a la gente que nos escucha mientras se sube al auto mientras sale a correr mientras pone el parlante y se pone a cocinar y dice che que bueno esta psicóloga sexóloga española mira que claro que habla a los que tienen chicos a los que tienen hijos y hoy están tan preocupados ¿no? por todo lo que estamos viviendo y transitando ¿qué les puedes transmitir? pues mira yo les diría que cada día tenemos que hacernos la vida fácil y tenemos que obligarnos a facilitarle la vida a los que tenemos al lado y yo siempre doy la misma consigna tenemos que vivir como si estuviéramos vivos disfrutando de la vida y es fundamental porque porque eso es entrenar la actitud entonces cuando las personas estamos en la queja estamos en la protesta estamos en la crítica estamos viendo el punto negro en el cuadro porque es verdad que tenemos un punto negro en el cuadro es verdad que hay mucha maldad y es verdad que nos están empujando hacia un abismo pero también es cierto que dentro de nosotros hay una grandísima fortaleza entonces la vida no es más plena porque porque a mí me la pongan más fácil es más plena porque yo vivo en coherencia conmigo y con con el otro y con el mundo entonces creo que tenemos que entrenar esta actitud esta coherencia este facilitarnos la vida y lo digo porque la la pregunta que yo a veces hago es bueno vamos a imaginar que esto en 10 años cesa y oye se viene una vida de paz y de armonía y de justicia vamos a imaginar esta realidad tú realmente en estos 10 años has sido quien has estado fomentando y potenciando un mundo de paz y de armonía o has sido una persona que has estado vomitando en tu barca avinagrándote el viaje e incluso intoxicando el viaje de quien tienes a tu lado entonces somos compañeros de viaje vamos en una barquita vamos remando en la barquita y no podemos contaminar la barquita a veces con nuestro verbo con nuestra actitud con nuestra queja con nuestra protesta es verdad que estamos en una mar picada pero es verdad que tenemos que hacer esta travesía entonces cantemos hablemos dulce sonriamos a quien tenemos al lado y hagamos que esta travesía sea digamos más armoniosa más linda hermoso Lourdes querida ¿cómo la pasaste? yo muy bien yo cuando estoy contigo me siento muy cómoda es hablar con un amigo así que muy bien me encanta pasar mira más de casi 45 minutos estamos conversando charlando que les quede la gente Lourdes te voy a volver a invitar las veces que quieras sabes que sos bienvenida hay tanto de estos temas para compartir transitar divulgar y desde una mirada me generas tanta paz sos tan clara yo te agradezco públicamente te felicito por toda la labor que venís haciendo seguí del otro lado del charco te escuchamos te seguimos te compartimos hay un video que se ha vuelto a ser viral que dice miedo que lo has hecho con una corredora española muy muy bien diseñado te felicito amiga un placer tenerte por acá mil gracias a ti yo solamente si me permites por supuesto para todas las personas que quieran bueno información sin censura que busquen en cualquier buscador lourdesrellosocondoseles.tv hay entrevistas muy interesantes para que las personas que quieran conocimiento de profesionales de expertos biotecnólogos médicos forenses etcétera etcétera para que sepan que hay un canal con una información que en otros sitios no podemos dar lourdesrelloso.tv lo voy a poner en las historias y lo vamos a dejar ahí compartido un placer amiga un besazo muy grande para todos gracias pasó la psicóloga lourdesrelloso por estos podcast en español generando sonrisas sin palabras me voy con ganas de hacer estos tres frascos después les voy a contar cómo me va desde Córdoba Argentina Ramiro Buteler a esta plataforma Revolution Network que también me trata para todas 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 las plataformas digitales que andan dando vueltas si te gustó lo compartís si te parece que hay algo que le puede resonar a alguien mándaselo estamos haciendo de a poquito desde nuestro lugar lo que podemos como el colibri llevando agua para apagar el incendio si todos hiciéramos nuestro granito de ganera esto sería distinto abrazo gigante gente chau chau